Música Mi nombre es Natalia Los Santos y soy desarrolladora de experiencias bilingües en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver. Esta exhibición, Misterios de las Eras de Hielo, está padrísima y viene del Museo de Naturaleza de Canadá y es muy interesante porque nos habla del gran papel, el papel tan importante que ha tenido el hielo en toda nuestra historia. Le ha dado forma a nuestro planeta, nuestro planeta se ve como se ve porque ha habido seis eras del hielo y todas esas le han dado forma a las montañas, a los mares, a todo lo que vemos. Y el hielo sigue teniendo un papel muy importante en la actualidad y debemos conservarlo y también eso es algo que vamos a aprender en esta exhibición. Bueno, esta exhibición incluye muchos elementos, incluye cosas interactivas para los niños, incluye animales, incluye fósiles que son de nuestras propias colecciones del museo, incluye muchos paneles, pantallas con las que pueden interactuar, está muy padre. Bueno, esta exhibición, los paneles están en inglés y en francés, pero nosotros queríamos que las familias latinas también pudieran disfrutarla. Entonces, creamos una audioguía que te va llevando a través de la exhibición y te cuenta lo más interesante de cada una de las secciones y tiene dos opciones, está muy padre, tiene la opción de leer y tiene la opción de escuchar o puedes hacer las dos al mismo tiempo. Es muy sencillo, las personas traen su celular, escanean un código QR a la entrada o hay varios códigos QR a lo largo de la exhibición. Les recomendamos traer sus audífonos para que puedan ir recorriendo la exhibición al mismo tiempo ir escuchando en español de lo que se trata cada panel. Entonces, algo de lo que podemos aprender de forma interactiva es cómo se forman los copos de nieve y para eso podemos hacer nuestro propio copo de nieve. Podemos diseñar un copo de nieve único y ya que estamos contentos con nuestro diseño, lo podemos enviar para que todo el mundo lo pueda ver en esta pantalla. Queremos invitados a todos a que venga esta exposición, va a estar abierta hasta finales de enero, vengan con su familia, realmente les va a gustar mucho, tiene contenido súper interesante, se van a sorprender y no olviden también que tenemos un audio guía en español para ustedes. ¡Suscríbete al canal!